Hola, soy María Eugenia, experta en pastelería. Les voy a hablar sobre nuestra harina suave. Estas tienen un bajo nivel de proteína, lo que permite una mejor manipulación de productos de pastelería, ya que al tener menos fuerza y poca absorción de agua, nos dará como resultado productos con una miga con suavidad, volumen y mejor acabado. Es por ello que la harina suave es ideal para la elaboración de reposterías, tortas, bizcochos, pudines, manuelitas, galletas y más. Por ejemplo, en el caso de las galletas, definitivamente tendrás como resultado productos crocantes por fuera y con mayor suavidad por dentro. Para un mejor acabado en tus recetas, te recomendamos cernir la harina. Sin embargo, este paso es adicional. En Moniza contamos con diversas marcas como espiga dorada suave que puedes encontrar en supermercados y pulperías del país o bien nuestras presentaciones industriales como la blanquita, la blanquita especial y Moniza suave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!